Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo directo. Como podéis ver, hoy vamos a jugar a las Tedes y Obelix, que lo han puesto como un remastered, que en verdad es un juego de palabras, más bien es un remaster de la versión original, un juego que salió allá por el año, bueno, más bien por el año, creo que fue 2003-2004, con la generación de PS2, GameCube y Nintendo Advance. Y nada, aquí tenemos la versión de PS4, como podéis ver el juego. Y por lo que tengo visto, el jugador, mientras uno está jugando, puede cambiar al modo clásico como al actual, sin tener carga alguna. Por lo cual, va a ser un añadido a aquellas personas que jugaron en su diario original y quieran recordarlo, pues en su versión de PS2 podrán hacerlo en cualquier momento, incluso notar mejor todavía las diferencias que hay entre el antiguo y esta versión. Y nada, me lo compré porque lo vi por 10 euros, nuevo, precintado, y me dije, oye, vamos a ir abriendo boca con este, porque al que le tengo ganas de verdad es a la versión que va a salir nueva dentro de unos meses, que va a ser un estilo como pelea callejera o algo así, y que se pueda jugar a varios jugadores. Así que, nada, para ir haciendo tiempo, pues, y por 10 euros ya lo he dicho, este. Asteris, Xobelis, XXL, Romasteret, así que nada, vamos a empezar y a ver qué tal está. Yo este juego no lo he visto, lo voy a jugar totalmente sin saber nada de él. Sé que he visto un poco, o sea, he visto un poco por YouTube para ver de qué iba y tal, y por lo que veo puede ser una especie de plataformas, aventura y cosas así, pero lo que es jugarlo va a ser ahora mi primera vez, o sea, no tengo ni idea de nada. Vamos a empezar nueva partida. Corser y cantar la legión romana ya no es lo que era, sabes pelear, ¿vale? A ver si así es verdad. Muy difícil, un desafío épico, digno de los mayores guerreros, cuidado, te hemos avisado. Vamos a hacer juego a modo normal o difícil y, ¡pua!, no me fío de estos juegos, como ya he dicho en otros directos. Cuidado con este tipo de juegos, que parece que son destinados para tíos, pero luego te meten la hostia, diciendo, ¡Ostras! ¿Qué ha pasado que esto fuera tan difícil? Así que nada, vamos a jugar en nivel normal. Y a ver qué nos encontramos con este juego. Creo que está doblado en español, no estoy seguro, pero sería un puntazo, ¿eh? Yo de pequeño seguía los cómics, está bastante chulo. Y a ver qué nos encontramos con este juego. Sí, este está doblado. Qué bueno Vale, vamos a ver los botones Vale, con este se corre Esta es la versión original ¿Habéis visto qué cambio? Y parece que ha cambiado hasta la música Bueno, vamos a ver Anda Qué hostia Esto para agarrar no sé para qué será Si lo cojo automático Saludos Por favor, no me pegues Tengo una valiosa ayuda que ofreceros Yo solía ser espía al servicio de César Pero decidió que era más de lo que necesitaba Y me despidió Imaginaos Yo, el mejor agente secreto de Roma Despedido Pretendo vengarme divulgando los secretos del imperio Hubo una estremecedora batalla aquí Tus amigos lucharon valerosamente Pero César y sus tropas tenían la ventaja Sigue habiendo un montón de cascos romanos por todas partes Recoge estos cascos romanos y búscame dentro de la aldea Junto al gigantesco bloque de granito Vale Entonces te ayudaré Tus amigos te necesitan Tienes que darte prisa Vale, o sea, tengo que coger Casco Este es el típico juego de los antiguos En las que para poder avanzar Tenías que ir cogiendo cosas Si no Nada Ahí te quedaba Ahí te quedaba Bueno, estos jabalís vendrán bien Para más adelante Cuando necesitemos algo Cambia el modo de juego en cualquier momento Puse R2 cuando quieras cambiar el modo retro Y al modo remasterizado Explora Asterix y Obilix Como sus inicios Con los gráficos originales Y la música de 2003 Hay que cambiar el color Siempre quedo con el color O sea, conmigo con la versión esta Ah, también También ellos sueltan Vale Bueno, por suerte Ya van más De los que pedían Eso es bueno Bueno, por suerte Bien hecho. Ahí están todos. Yo te abriré el camino. Usa esta pequeña plataforma para cruzar la valla. No olvides empujar el enorme bloque de granito. Te ayudará a alcanzar la plataforma. No hay ni un momento que perder. César y sus hombres han apresado a todos vuestros compañeros de la aldea y han partido como un vendaval. Por lo que he entendido, había galeones romanos esperando cerca de aquí para transportarles. En realidad, si quieres empujar este enorme bloque de granito contra la valla, acércate a él, pulsa el botón de acción y empuja el joystick hacia adelante. Si vuelves a verme, puedes acercarte a saludarme. Podría tener alguna información valiosa para ti. Algo me dice que no le encontraremos más veces a este. A ver si me dan más de esto. No, no me suman más. Qué raro. No habría estado mal poder seguir acumulando de esto para tener de reserva. Anda, mira. Aquí hay algo. Esto no sé qué será. Ah, no puedo poner la cámara como quisiera. A ver si ha ido por aquí. No, para que no se puede. No me deje saltear si corro. Me parece que llegaba, eh. No me deje saltear si corro. Voy a probar una cosa. A ver si puedo. No, ya no me deja moverla. Quería ver si a lo mejor empujándola por aquí. Ya veo que no. Ah, pero no me deje pasar este perro, tío. Uf. Vale, pues al final tanto rollo ha sido bueno, eh. Ya tenemos un escudo más de vida. Teníamos tres, ya tenemos cuatro. Menos mal que me he quedado aquí. Que parece una tontería, pero cuanto más uno tenga aguante de golpe, es mejor. Ah, mira qué guapo. Ah, mira qué guapo. Ah, mira qué guapo. Ah, pues no. Ya no conservo el cuarto escudo, eh. A ver si queda temporal. Vamos. Ah, es que si me sale... Ah, bueno. Me parece que sí. 565, sí, sí que tengo acumulados de esto, eh. Por lo que veo. Lo que pasa es que es que me lo estoy tapando yo solo por la cámara. Bueno, ya estamos a tope. Bueno, ya estamos a tope. Joder, qué cambio, eh. Tampoco es que esta versión remasterizada sea un cambio brutal, pero aún así se nota. Anda, J.F.T. Por aquí, tengo algo muy importante que enseñarte. Mira. Los generales romanos han estado escondiendo laureles dorados en todas las provincias conquistadas. Es una orden directa del César. El emperador en persona ha estado indicándoles dónde esconder los laureles dorados. Creo que es para aumentar la impresión de que está por todo el imperio. Hay gran cantidad de laureles dorados esparcidos por todo el imperio. Algunos de ellos están escondidos en la Galia. Todos en diversos escondrijos cerca de aquí. Debes rebuscar bien y encontrar todos los laureles dorados escondidos en cada provincia. Si los encuentras, será recompensado abundantemente. No te duermas sobre tus propios laureles. Asegúrate de rebuscarlo por todas partes. Y créeme, no lo lamentarás. Bueno. Ahora ya sabemos que tenemos un coleccionable que buscas. Uno de siete. Ha habido ahí un pequeño apado. Ya recoleta por el bosque. Esta estela aún no está activa. Avanza más en el juego para activarla. Ah, vale. Otra vez este. Este trozo de madera es en realidad una antorcha apagada. Es extremadamente útil. Úsala adecuadamente y podrás volar barriles de pólvora. Astérix. Solo puedes llevarla tú. Guárdala hasta que encuentres un fuego para encenderla. Pero cuidado. Tiene tendencia a apagarse. Sé un chico listo. Si enciendes un fuego en un sitio y luego otro más adelante, al moverte, será más fácil volver a encenderla si se te apaga. A ver, hemos venido por aquí. Vale. Se os referirá a estos barriles, ¿no? Vale, que hay otro escudo. Joder, cinco. No, 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 no. Anda, mira, aquí está Obélix. ¿Qué? ¿Tampoco has encontrado a Ideafix? ¿Pero dónde podría estar escondido? Obélix, algo terrible ha ocurrido en la aldea. Todos nuestros amigos han desaparecido y nuestras casas están ardiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¡Romanos! ¡Por aquí! ¡Sígueme! Bueno, para el que no lo sepa, este gordo es siempre fuerte. Y es debido a que cuando era pequeño, si mal no recuerdo, se cayó en una olla de estas que hace el viejo para hacer las pociones mágicas y se la bebía entera. Por lo cual, su fuerza dura eternamente. Puedes guardarlo manualmente hablando con los druidas. A medida que avances, te irás encontrando con estos tipos barbudos. La partida se vuelve automáticamente al pasar cerca de ellos. ¿Vale? Es que me voy a ir primero por aquí. Pero como se han ido a seguir, el juego ha ido directamente a por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mira! He cogido otra... Eso... Esas coronas de... ...del César, que había dejado por ahí. Buah, ahí sí que la llevo hasta allá arriba. Pues sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice... ...o qué nos pide... ...a cambio de ayuda. Ya sabía yo que esto iba a parecer mucho. Bien, vamos a ver. ...y hay que irme a la vez, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Veo que has encontrado a tu amigo de confianza. Es una buena noticia. Dos cabezas serán mejor que una a la hora de liberar a tus amigos. Varios han sido enviados presos en distintos barcos. Aún puedes verlos en la distancia. Por lo que he entendido, uno de ellos navegaba hacia el norte, pero el otro, ni idea. También vi a las tropas escoltando una faula con un viejo druida prisionero. Así que vete de esta playa y empieza a buscar. Debería ser capaz de alcanzarlos fácilmente. Es que me pregunto si puedo ir a... No puedo nadar. Mira que viene. No puedo nadar. Me pregunto si puedo nadar hasta allá. A ver cómo se vería el juego en su versión original. ¡Guau! ¡Qué cambio, eh! Vamos a ver si podemos ir hasta ahí. No, no, no nos deja. No, no, no nos deja. No, no, no nos deja. No, no nos deja. No, no nos deja. tu perro puede ser un magnífico aliado al aporrear a los romanos pulsa el botón especial de ideafix para enviarle a morder el trasero a los romanos hará que suelten sus armas mira que bien al final de este camino hay un claro allí hay escondidas varias calabazas con poción mágica incluyendo una cerca de la torre de madera recogelas y te hará súper fuerte durante unos segundos obelix no puede tomar la poción pero creo que eso ya lo sabías eso es por lo que he contado antes porque obelix ya tiene la poción de vida de por vida ah 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 tengo que compartir contigo un gran secreto bueno lo que hay ahí este dispositivo es un cañón de repetición maximus para usarlo lo único que tienes que hacer es aproximarte y pulsar el botón de acción si obelix está junto a ti podrá desplazar el cañón lateralmente mientras lo utilizas pulsa el botón saltar para bajarte de la máquina que bien eso se da para disparar este cañón de repetición está bloqueado por un cierre de combate elimina a los enemigos que patrullan el área y el cierre desaparecerá 101 enemigos que vamos a tener que eliminar madre mía ah 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 ¡Corre, corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué se da? Ah, vale, sí. A ver, ¿qué da? Más rápido que la luz. Vale, esto deben de ser pruebas. Otros modos de juego. Imagino que más adelante manejaremos a Obelis también. No solamente vamos a hacer este. Pero imagino que la versión ropada de Obelis la habrán reducido. No será tan fuerte como lo es realmente. Porque si no, la vez que le utilices a él, eres invencible. Nada te podría afectar. Vale. No sé yo que saltando hacia eso. La verdad es que no sé si va a tener esto más utilidad porque creía que el pavo ese nos iba a estar siempre pidiendo cascos a cambio de información. Y de momento, solo no es la primera vez. Ya tenemos más de 2.000 cascos. 2.124, así que... ¡Ah! La versión vieja. Me he equivocado. Hay un pequeño aimes. Ya estáveis. Tienes que salen. Tienes que salen a los millones de dólares. Ha! ¿Otienes que salen? ¿Cómo les tienes? ah otra vez bien hecho veo que encontraste la pista adecuada no te preocupes por obélix te estará esperando al otro lado mientras buscas una forma de abrir un pasadizo más grande para él creo que está por aquí ahora tenemos 13-7 bueno Buen Oye 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 No hay que hacer que el ataque Las cajas de hierro son realmente duras. Los ingenieros romanos las han diseñado especialmente para resistir el tratamiento más duro. Solo Obélix puede destruirlas. Astérix, tú necesitarás beber un poco de poción mágica para poder aplastarlas. He oído por ahí que las balas de cañón de repetición también sirven, pero nunca he tenido la suerte de verificarlo. Esta columna de luz es una estación repetidora. Sitúa a Astérix dentro para tomar el control de Obélix y viceversa. Ah, mira. Ahora bien. Obélix. 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 Abolix. Obélix. Obélix. Abolix. Subtítulos. Ah, también puede correr, que bien. Dios mío, todo mora, tío. No lo han querido que esté topado como debería. Tienes que darle dos golpes a los tíos para eliminarlos. Cuando normalmente él con una palmada hace los puestos lanzados volando. Tienes que darle dos golpes a los puestos lanzados volando. Qué doble de ahí, ¿no? Tienes que darle dos golpes a los puestos lanzados volando. ¡No! 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 Portutatis, me alegro de verte. Pero, ¿dónde están todos los de la aldea? ¿Dónde está nuestro jefe Abraracurtix? ¿Qué ha ocurrido aquí? Todas nuestras casas están ardiendo. Vamos, cálmate. Vamos, cálmate. ¡Cálmate! Déjame salir de esta jaula y te contaré la historia completa. Era un día como otro cualquiera. Estaba poniendo a cocer un caldero de poción mágica a fuego lento cuando los romanos llegaron totalmente por sorpresa. Me robaron todo el caldero antes incluso de que pudiera menear la barba. Fue una lucha dura. Luego nos dividieron en jaulas separadas. El mismísimo César estaba aquí. Estaba encantado consigo mismo. Su plan había funcionado. Estaba allí de pie, regocijándose sobre un mapa de mármol de todas las provincias del imperio. ¿No te das cuenta? Todos nuestros amigos esparcidos por las cuatro esquinas del imperio romano. Todavía puedo oírle. Tú y tú a Grecia. Tú y tú a Normandía. Y en cuanto a ti, Hispania. No, mejor el Becia. Cuando terminó, destruyó su gran mapa. Pero cada uno de nosotros consiguió recuperar un trozo. Aquí tienes el fragmento que recuperé. Creo que allí es donde César ha exiliado a Esautomatix y a Ordenalfabetix. Asterix, Asterix o Bélix. Tenéis que rescatar a nuestros dos amigos. Ellos os darán el fragmento del mapa que consiguieron recuperar. Este fragmento desvelará la situación de otros habitantes de la aldea. Debéis ir a rescatarles también. ¿Pero por qué rompió César su bonito mapa? Creo que intentaba mantener en secreto los lugares de nuestro exilio. Marchad deprisa, amigos míos. El tiempo es esencial. Debéis partir hacia el norte, mientras yo regreso a nuestra aldea para poner un poco en orden las cosas. Bueno, vamos a dejarlo. O sea, vamos a guardarlo. Vale, Normandía, nivel 1. Vale. Vamos a ver el momento que era esto. Vale, y esto es lo que teníamos. Vale, parece ser que se va por zonas, por mundos. Así que nos vamos aquí. Llegamos. 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 Gracias por ver el video. No sé para qué ha apretado esto, tío. ¡Qué frío hace aquí! ¡Qué frío hace aquí! Al mismo tiempo, debes mantener pulsado el botón de acción. En realidad, los prisioneros galos llegaron no hace mucho. ¡Deprisa! ¡Tenéis que alcanzarles! ¡Hostia! ¡Tenéis que alcanzarles! ¡Tenéis que alcanzarles! ¡Tenéis que alcanzarles! ¡Tenéis que alcanzarles! ¡No! ¡Tenéis que alcanzarles! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo! ¡Ah! Puta en la llave ahí de abajo ¡Vamos a irme! ¡Suscríbete al canal! 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 me he caído bueno, menos mal que esto ya está abierto así que no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ah, bueno ahí había apoyo ¡Gracias! Vale. Es curioso que por aquí no tenga yo para cambiar de personaje. Y así romper esto. Aquí creo que hay secreto. Que hay huevo, eh. Cuidado. Es resbaladizo. Tengo mi premio para ti si consigues recoger los cascos romanos mientras desciendes. ¡Ja! ¡Dos mil! Ni cien, ni doscientos, ni trescientos, ni quinientos. ¡Dos mil! ¡Madre mía! ¡No! 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 Ah, me lo he saltado, pensé que había que saltarlo. Bueno, la mitad. No recogiste los cascos que te pedí que recogieras. Quizá deberías usar el transporte catapulta para volver a subir y recogerlos antes de seguir avanzando. Esta catapulta puede mandar hasta tres personas al aire a la vez. No hace falta tener unas botas de siete leguas. No te preocupes del aterrizaje, no hay ningún peligro. Para usarla, solo tienes que subirte en ella y pulsar el botón de acción. Al paso, no me interesa. No te preocupes del aterrizaje. 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 a ver que no se puede a ¡Gracias! 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 Estaría bien tener poción de reserva para cuando veas que las cosas se complican utilizarla cuando no quiera y no cuando la máquina te lo ponga porque estoy viendo yo que aquí la poción no probablemente te la dan en momentos puntuales y estén arriesgados a bueno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé yo como hay llegada. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, vale! ¡Gracias! 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 vale aquí tenemos esto Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Vale, hemos abierto esta puerta y aquí hay otra por lo que veo. Ah, vale, esta es la de... A ver un segundo, no había por aquí fuego, me parece. Este lleva todavía el palo para encender, así que tiene que haber algo de fuego por aquí. No, si por aquí no hay, qué cosa más rara. Cachis, es que puede haber abierto esto. Qué hostia. Joder, ya podías darme un poco de poción, ¿no? No, no, no. Joder. Vamos a subirnos aquí arriba y así volvemos a manejar a Obelix. Y así le pasa, pero echamos... Joder, me caí. Todo por la vista, ¿eh? Todo por la vista, ¿eh? Ha sido por la vista. Aunque bueno, espera, ¿no puedo correr por aquí? Vamos a ver primero que hay que ir aquí. Uy, está este. Voy a irme mejor aquí. Esto es lo primero que abrimos, a ver si es que hay algo. Ah, mierda, es que tengo que darle este primero. Porque si no... No. 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 ¡ Tascha. Sorry. Vale, o sea, al final era esto para coger una corona de esas ¡Alto! Más adelante encontrarás una puerta con doble cierre que por el momento no puedes cruzar Regresa a verme cuando hayas recogido los cascos romanos que te pedí Vale, entonces te ayudaré Vale, 750 tengo que coger ¡Uy, que me mata! ¡De verdad! ¡Eso es un buff o algo, tío! ¡Eso es tan normal! ¡Joder! ¡Alto! Más adelante encontrarás una puerta con doble cierre que por el momento no puedes cruzar Regresa a verme cuando hayas recogido los cascos romanos que te pedí Vale, entonces te ayudaré ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Extraordinario! Recogiste todos los cascos romanos. ¡Puro arte! ¡Yo te abriré el camino! Las tropas de asalto de César pasaron por aquí. Transportaban a varios de vuestros amigos en jaulas. ¡Suscríbete! 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 Mucha vida, pero engaña, que enseguida te la baja, pero bueno. No, mira tú. ¡Vale! Joder, hay que no poder coger y tener poción guardada para cuando haga falta. Eso no me gusta. ¿Cómo te va de aquí para romper? Ah, mira que bien. No, 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 no. Joder, si le había dado doble salto, tío. Y no llega. No sé, salte demasiado pronto. De verdad, algo tan simple que ya llevo ya tres veces. Joder. A ver si va a ser error mío. No, y lo que tengo que hacer es saltar en el barco y en el barco irme al sitio este para encenderlo. Alcaldero este, ya verás. Algo me dice que está haciendo un tonto. Que bien, mira, el barco. Si es que... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Tonto. Madre mía. Joder, estaba aquí este tío Joder, estaba aquí 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 ¡Gracias! y este otro está por aquí ahí arriba a ver cómo lo veo ah, vale, sí vale, vamos a ver a ver, estamos aquí arriba no, no hay nada y bueno, no hay nada vale, vale, vale y bueno, no hay nada bueno, no hay nada o, k Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí no hay nada tampoco. Aquí no se puede pasar. A ver, a ver. Es que si cojo esto, ¿para qué quede yo? Ah, vale, joder, madre mía. Si es que está esto, macho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena! No salió nada, ¿sabes? Vale ¡Suscríbete! Vale Me parece a mí que voy a tener que utilizar la poción, ¿eh? ¡No! ¡No... ¡No! ¡Suscríbete! ¿Es que se pusiera vida o algo? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! Ya pueden haber puesto una barra de vida del enemigo para ver cuánto le quedaba, ¿no? Porque a poco más si pensaba ya que lo estaba haciendo mal y que no se podía destruir eso. ¡Ah, mira! Se coge esto. Así lo han puesto. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver qué hay que hacer aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! Bueno, espera, si puedo tirar... Casi sale mejor, ¿no? No, tampoco puedo tirar mucho más. Casi es mejor empujar. Tengo contigo con la Algunipe aumentando en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ commercio para mi,nityose. ¡Feliz! Se lo había dado, tío, le estaba dando ahí, ¿eh? Tenía el gol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí aparece otra vez que había desaparecido por completo el pavo. vale, vamos a ver qué hacemos aquí es que no sé qué ven ¡Suscríbete! 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 Creo que hay que ir por aquí Aquí hay otro interruptor Hemos dado a dos, creo que debe haber un tercero seguro. La cuestión es saber dónde estará. No, no me puedo subir. Ah, hay más interruptores, por favor. No sé si se habrá salido algo, es que habría oído algo como algo especial. No. ¡Gracias! 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 Vaya, aquí ha quedado uno pero... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía lo que queda todavía, ¿no? Madre mía lo que queda, ¿no? Madre mía lo que queda. Madre mía lo que queda, ¿no? 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 Tengo un premio para ti si consigues recoger los cascos romanos mientras desciendes. Madre mía, dan a 2500, si ya 2000 ya era jodido para conseguir 2500, madre de dios. Joder. Joder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No recogiste los cascos que te pedí que recogieras. Quizá deberías usar el transporte catapulta para volver a subir y recogerlos antes de seguir avanzando. Vuelve a intentarlo si quieres conseguir tu premio. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No se puede subir? No, no puedo. Vale. Pues vamos, más o menos ya. Porque para intentarlo otra vez... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, por veinticinco! ¡Qué rato! Vale, esto es nuevo ya. Vale, voy a dejarlo aquí, la tercera partida, por si acaso. Y lo dejamos aquí por hoy. Así que mañana, si eso, continuaré. El juego está bastante chulo. Lo que pasa es que prácticamente te tiras más en el juego cogiendo cascos que haciendo otras cosas que se podían hacer. Pero bueno. Bueno. Pues eso, lo dicho. Mañana seguiremos. No sé lo largo que puede ser este tipo de juego. Pero bueno. Si tengo suerte, mañana puedo hacer un directo por la mañana y otro por la tarde. Posiblemente no lo acabemos. Pero todo dependerá de cómo vaya la cosa. Así que nada. Un saludo y hasta mañana. démun knownle incluso. Esoligt. Ahora había intentado onlar Science y aquí. Cueba informática. ¿Toda la información información entre nosotros y sufrancia? ¿Para vez que aquí está llevando aquí, ¿a always taller? Él, ¿no? Y esta nueva, ¿no?